Y con mucho gusto para Pacho Baroque, Luis Contreras y Gustavo Zinín, gracias por su apoyo. Envidiosamente pregunta la gente por qué te tengo. Yo tan mujeriego y tú tan inocente, llegaste a mí. Regresando juicios y tomarme un trago, vale, enamorado, le respondo así. Llegaste porque te quiero, llegaste porque soy bueno, llegaste porque fue Dios quien lo quiso. Que fuera tu dueño, como el corrente aguacero, llegaste viendo terreno. Así llegaste mi amor, ay mi reina, como caída del hielo. No siénticense, acostúbrense, que mi amor es para toda una vida. Mi amor tenía sed y quería beber, agüita dulce para salvar mi herida. No siénticense, acostúbrense, que mi amor es para toda una vida. Mi amor tenía sed y quería beber, agüita dulce para curar mis heridas. No siénticense, que mi amor tenía sed y quería beber, agüita dulce para salvar mi herida. No siénticense, acostúbrense, que mi amor es para toda una vida. Y así recordarnos a Gerardo Valdés, Víctor Hernández y Carlos Fernández. Eras como la luna, o inalcanzable, para mi humilde amor. Cumpido hizo el milagro y de tus corazones nació la ilusión. Como nace el alba en las lindas mañanas, allá en la montaña. Cuando sale el sol, alumbra con sus destellos, como es tu amor tan bello. Él brilla porque fue Dios quien lo quiso, que fuera tu dueño. Como el corrente agocero, llega el sediento terreno. Así llegaste mi amor, ay mi reina, como caída del cielo. No siénticense, acostúbrense, que mi amor es para toda una vida. Mi amor tenía sed y quería beber, agüita dulce para salvar mi herida. No siénticense, acostúbrense, que mi amor es para toda una vida. Mi amor tenía sed y quería beber, agüita dulce para curar mis heridas. No siénticense, que mi amor es para toda una vida. Mi amor tenía sed y quería beber, agüita dulce para curar mis heridas.